hola a todos amigos de youtube aqui HR comentando un nuevo video sobre este les quería comentar que he abierto otro canal se llama dibujando con VHR obviamente es de dibujos donde yo os enseñare un video donde estoy yo dibujando alguna cosa en particular depende de lo que ustedes me pidan así que en este video les pido que se pasen a este canal para ver si les gusta y si les gusta se puedan suscribir el link de este canal estará en la descripción y si no pueden con la descripción el nombre es dibujando con VHR bueno esto sería todo chicos espero que se pasen por ese canal y que lo disfruten mucho hasta la próxima adiós